¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Hemos estado abriendo cositas, hemos estado abriendo cositas, hemos estado jugando y se viene un meta un poco bastante divertido, ¿eh Alfredo? Pues por la experiencia que hemos tenido, la verdad que mola bastante, a mí desde luego me gusta bastante más que la anterior, y no digo del meta de Beyex, que eso yo para mí lo he emitido de mi subconsciente ya, digo del Surgeku y todo esto Sí, pero ojo que no hay mala pinta, yo no estoy para nada desencantado, ni mucho menos No, la verdad que está muy bien Sí, 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 hemos estado jugando, estuvimos jugando pues dos partidillas y después echamos otras sin cámaras, probando otro de los mazos que es el Sin Senron, que ojo el Sin Senron Sí, ojo Sí, o sea, amarillo es un color a tener en cuenta, está muy fuerte tanto en el formato que puedes jugar todas las cartas, como el formato este que estás acabando ahí de la manga de solo poder jugar bloque para los Store Championship, para quien los vaya a jugar Amarillo es una muy buena opción, tiene cartas muy potentes Sí, sí, pero potentes, potentes, bueno ya lo veréis ahora Hola Yuria Navi, un saludete Vamos a empezar primero enseñando el deck de Gotenks Venga, para adelante Muchas gracias por el seguimiento, crack Otero, TCG, que no sé quién eres Vale, chicos, aquí tenéis el pedazo de deck que se ha montado nuestro querido compañero Alfredito, vale, con Gotenks Cuéntanos un poco más, yo este es el que jugué No, este es el que jugaste tú Y yo jugué el Dreads Q Sí, 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 cierto, cierto, cierto Cierto que me he colado yo, eh Me he colado yo Bueno, no pasa nada hijo, te perdonamos Vale, por aquí el macito ¿Qué nos tienes que contar acerca de este pedazo de pepino? Pues a ver, las otras versiones que hemos montado de Gotenks Que eran todas dual color, vale Como ya lo habíamos quedado un poquito He decidido montar esta para probarla La que es mono amarilla Y sinceramente Salvo Bueno, salvo no Aunque dije que me gustaba más la dual color Al final me voy a adelantar porque me gusta más esta Me gusta más el mono color La verdad Entonces Lo que hemos hecho en este mazo Es jugar solo cartas amarillas Y para suplir un poquito Las cartas que perdemos Como pueden ser los arrivals y tal Hemos incluido las fusiones de Gotenks O sea, es un mazo bastante centrado en fusiones Vale, entonces tenemos por aquí la fusión de 7 Sí Que por 3 energías Es un doble strike Es un doble strike dual attack Roba dos cartas Y que mata una battle card en resmode Ignorando barrier Esto es la polla Oye Pues es un buen pepinaco Sí, sí Y luego tenemos dos copias De la de que vale 4 Pero que no vale 4 Que vale 2 Sí Que es la que tiene doble strike Y que puede robar Y que es como un poquito Bueno, un poquito peor no Es bastante peor Sí Pero bueno, te das un apaño Porque además Las puedes curvar Tú puedes hacer turno 2 esta Matas una battle card en resmode Si es que tú rival la tiene Y tú robas una carta Con lo cual no pierdes tanta mano Y luego además Una vez que pegas con ella Puedes subirte el Gotenks Y el Trunks a la mano Para volver a hacer la fusión gorda El turno siguiente O incluso en el mismo turno Si es tu turno de away game Porque tú líderes endereza dos energías Vale Entonces Las fusiones están muy bien Lo que pasa con las fusiones Que le hemos comentado alguna vez Es que las piezas de la fusión Tienen que ser buenas Y la verdad que en Gotenks Lo medio consigues un poco Entonces Los peques Los objetos de fusión El mejor sin duda Es el Goten promo El Primed for Fusion Que es un negate attack Que vale uno Si tú tienes un unison Amarillo Vale Entonces Ya estamos hablando de una carta Que además de que te sirve para la fusión En alguna partida Que a lo mejor la fusión Pues no la puedes hacer O tu rival no te deja hacerla Por lo que sea Pues oye Tienes un negate por uno Mola bastante Si si La verdad es que Bastante Bastante worth it Si Y Esta carta en las partidas Evidentemente No la vais a ver Porque no la tenemos todavía Jugamos otro Gotenks Pero este sería el Gotenks Que habría que jugar Vale Que quede claro De aquí en adelante El Goten ¿no? Si el Goten Este El Goten este Que va de tres Y que es un negate Este es la polla Pero hasta que Este se daba en En promos En cuanto ya Hay a torneitos Ya se puede conseguir Si 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 O sea Esto Esto es Muy duro Perdón Renok tío Pero estaba Obnubilado Con la Dialéctica De nuestro amigo Alfredo Y no te he podido saludar Dice que También juega Al FU de 10 Y que le parece La polla Dice que Le parece fatal Que no vea los comentarios O sea Es que Hay a veces Que me da pena Parar a Alfredo Hablando Chicos Bueno Estuve mirando Los comentarios Y Y vamos diciendo A ver Que no A ver que preguntas Nos hacen y tal Pero vamos Si Renok es Guille Renok es Guille Hay que decirlo Sé Sé que eres Guille Capullo Pero Por si Alguien no lo quería decir Pues Yo te digo Renok No sé Como el El leak Hay muchos que no me sé Pero el tuyo Bueno La verdad es que tampoco Me lo sé Y acabo de leerlo Bueno El FU El FU de 10 El FU de 10 Es la mejor secreta del juego Sí Lo sabemos todos Sí Bueno Y luego Llevas un tru Que Pasaba un poco Desapercibido ¿Vale? Pero es un Trunks De BT8 Que es un Trunks GT Sí Y es un 15.000 Con lo cual Te sirve para la fusión Y que hace cosas Interesantes O sea Si lo tienes en la mano Y está muerto Lo puedes mandar al Droparia Y robar Con lo cual Se cicla Sí Por una carta nueva Por una carta nueva En el caso En el caso de que no lo quieras Y además Tiene sinergias Desde el Droparia Porque pagando un amarillo Y mandándolo al Ward Puedes escoger una Battlecard De tu oponente Con coste 4 menos Y cambiarla A Resmode Con lo cual ahí Podría entrar en juego Pues sinergias Con Bergamo Que en este caso En esta versión No llevamos Bergamo Pero podrías jugarlo Tranquilamente ¿Vale? Entras en sinergias Con el Chill De Krul este ¿Vale? Que cuando tampeas algo Lo juegas gratis El Double Strike este Y Es que es buenísimo Es todo Sí Mola Y prácticamente El mazo O sea Lo único Novedoso Que lleva frente A las listas Que son Dual Color Es el tema De las fusiones ¿Vale? Entonces El resto Pues es bastante genérico Son los Unisons Los Counterplay Los monos de Dropbox 1 Llevas aquí también Un Planet Vegetta Que es un Que es un coste 1 Muy interesante En este mazo Porque te puede buscar Un Saiyan Con lo cual te busca Cualquier parte de la fusión ¿Vale? Excepto el de coste 7 Y además aquí te puede buscar El Super Combo este De Gohan Sí O te puede buscar Un Bardock O te puede buscar Te puede buscar muchas cosas Porque creo que Un mono de Robar Es más fácil decirlo Que no te puede buscar Yo creo Porque son Los dos Negates Los Unisons Todo No, los Unisons Sí, eso Los dos Negates Los Unisons Y los Tampa El Super Combo de Zamasu Y los Champa Y los Champa Bueno, y el culo Y la secreta Y la secreta, claro Sí, el chile Así que Bueno, oye Es un 80% del deck Que te puede buscar Esa carta Sí, es que Es muy buena Entonces El mazo Pues lo hemos construido así Seguramente Echéis en falta Cartas como Bergamo O cartas como Basil ¿Vale? Pero es que Sinceramente Prefiero llevar Otras cartas Es que El Bergamo Últimamente Cada vez que lo juego Me acaba pareciendo Un poco peor O sea No No es tan bueno Como Según mi experiencia O sea Es una carta buena Pero no me parece Tan indispensable ¿Vale? Igual que por ejemplo El mono de Bardo El Raiders Warcry Tampoco me parece ya Indispensable Antes en todos los amarillos Hay 4x 4x Ya no es que No te hace falta Porque ahora Tienes muchísimas Cuadas en turno 2 Gracias a los Unison ¿Vale? El Unison Siempre lo vas a querer Hacer en turno 2 Frente a un Raiders Warcry Siempre Entonces Ya No es tan imprescindible Sigue siendo una carta Muy buena Pero que si no la tenéis O si no tenéis El Bergamo O si no tenéis El mono de robar No son tan imprescindibles En este meta Como lo eran en los anteriores Según mi punto de vista Porque los Unison Dan un punch A todos los colores Que me parece que es muy bestia Sí Y el Basil ¿Por qué no? En sí ¿En sí ¿Por qué el Basil no? El Basil ¿Porque no es buscable? No No Porque Al final Yo me decidí Quería O Basil O el Last Straw Este El Goku Este que te quita una vida Y pega a Double Strike Sí Entonces Como prefiero matar Unisons Que me juguen De turno 2 Pues preferí Este que da Double Strike Que me ayuda a ese plan Porque el Basil Normalmente Los primeros turnos Es un poco Malo Porque no tienes El requisito De las 5 cartas En Red Mode Normalmente Entonces Me decante por este Simplemente Porque Estos bichitos Como ya he comentado En otros vídeos Me encantan Porque matan Unisons ¿Vale? Entonces Bueno Es simplemente Esa decisión Pero vamos Que podéis meter El Basil Tranquilamente Es una carta brutal Sí, sí Pero bueno Y ahora El Side Háblanos un poquito Del Side Amigo El Side Más que un Side Son cartas Que podéis considerar Meter incluso en el Main ¿Vale? Cartas que a mí me gustan Como es el Mechikabura En el Main No le he encontrado espacio ¿Vale? Pero sí que es verdad Que lo podéis valorar Incluso una copia A lo mejor O sustituyendo al Vegetta Este que hay por aquí La Giant Ball Y la Cruiser Ball Son unas formas Para Mono Amarillo De parar Battle Car Grandes Aquí también entraría El juego El Mutadito De toda la vida Sí Los Dark Power Black Masked Saiyan Estos Que bueno Pues 4 por En todos los banquillos Según mi punto de vista De momento Sí, por si acaso La carta esta Que mata Cositas pequeñas Ignorando Barrier Esto Esta carta Era un poquito mejor Cuando estaba Begex Pero bueno Si juegas contra Mazos Que tiene algún One Drop O contra Universo 11 Por ejemplo Que quieres matar alguna cosa Que tenga Barrier Pues bueno Es útil Sí, por si acaso El Hellfighter 17 Que es Un Counterplay Para Mono Amarillo ¿Vale? Porque vale 2 en tu turno En el turno del rival Perdona Y no está mal Oye Y luego un FUD de 10 Para las partidas largas Porque sí Porque es Es el FUD de 10 Es el Coletas Mira Nos dice Ayala Que el Basil Le parece un cartonazo Pero que el requisito Lo jode Justo lo que has dicho tú Si es que la grande mente Llegáis a lo mismo No, a ver Yo en todos los mazos Yo normalmente En todos los mazos amarillos El pack de Bergamo Basil Y los monos Para mí De momento Sigue siendo Un pepino ¿Vale? Pero Siempre es bueno Probar otras opciones Porque Oye Pues A lo mejor No son tan relevantes Como Nos hacen pensar Por su precio ¿Sabes? Entonces Bueno Yo llegué a la conclusión Y acabé con esta lista Sí Que la probamos Y está bastante bien Mira Ayala nos dice Que Nos parece Este mazo Contra el DreadsQ Pues Hay que decirlo Que lo hemos grabado Y ahora mismo Después de hablar del DreadsQ Pondremos los vídeos ¿Vale? No lo tenemos editado Y nada Porque no me he dado tiempo Ha habido un problema Con Con el móvil Mega Al pasarlo y tal Y no lo he podido editar Nada de nada Así que lo veremos En bruto Y lo iremos moviendo ¿Vale? Ajá Después Ayala nos dice Que lo malo es lo de siempre Si Basil No te mata El bardo Cuando baja Olvídate De la partida Claro Si el Basil No mata al bardo Que hasta luego Le dice René Al Ayala Friki Que cabrón Vale Pues Este es el deck El deck Que jugó Alfredito Un Goten Bastante Bastante chulo ¿Vale? Y después Tenemos Al Dretsch Vamos a Igualar Esto Aquí Vale Aquí lo tenemos Así veis todas las cartas Este le jugué yo Me lo dejó Alfredo Es La leche No digo la polla Porque Te tiene que salir Es un mazo Que te tiene que salir Pero si te sale Ojo el loop Ojo Cuéntanos Alfredo Pues a ver Pues a ver Nuestro amigo El Saiyajin Goku Si Pues ahora No sé por qué Pero Bandai Tiene como Como debilidad Por los líderes Que tiran cosas Al drop party Y que generan Ventaja De todas partes ¿Vale? Entonces Al final Acabas con estrategias Como esta Que lo que hace el Goku Bueno ya lo explicamos En el vídeo anterior Porque también mostramos Una Dreads Q Que fue la que ganó El PPG Si Entonces el líder Lo sabemos Es un boost 3 Y robar una Y que cuando Tienes 4 vidas o menos O cuando Hacen cada una Battlecard tuya Haces awaken ¿Vale? Entonces Y luego cuando está Awakeneado Puedes dropear Dos vidas Para matar Todo el battle Ignorando Ignorando Barrier ¿Vale? Entonces Este plan Del mazo Nos permite jugar Una estrategia De control Muy sólida Porque vas a hacer Awakene muy temprano Gracias a A sinergias Que ahora comentaremos Y además Vas a tener Todas tus vidas Como vas a hacer Awakene normalmente Turno 1 o 2 Vas a tener Muchas vidas Para utilizar Esta habilidad Y que prácticamente Casi nunca tengas Amenazas Que te puedan Que te puedan Ganar ¿Vale? Entonces ¿Cuál es la estrategia Principal de este mazo? Pues Es un mazo De control Que controla Tanto la mesa Como la mano Y que se centra Al 90% En que tengas El Bardock Unison Turno 2 ¿Vale? Importantísimo Es Es la carta Que es el comienzo Del final Para tu rival ¿Vale? Entonces La estrategia principal Del mazo ¿Cuál es? Pues Tú lo que quieres hacer Es normalmente Un turno 1 Un Vegeta De Long Prince Que es el Super Combo Este De que cuando lo juegas Tu rival Descarta una carta Y luego hacer turno 2 El Bardock Sacrificar El Vegeta De Long Prince Con la habilidad Del Bardock Tu rival Descartaría otra carta Y tú podrías hacer Awaken Porque has hecho Kao a una carta Tuya Perfecto ¿Vale? Entonces Eso ya Lo que conseguimos Es que turno 2 Tienes un líder 15.000 Y tienes un Unison Y tu rival Ha perdido dos cartas Por el camino Y ya tienes ahí Dos 15.000 Que están pegando Mientras tú vas Controlándole la mano Con cartas Como por ejemplo La Ribrian ¿Vale? Que en este mazo Jugamos tres copias Esta es una carta Que tres copias Yo la veo Más que suficiente En cualquier mazo verde Sobre todo En este deck Que casi seguro Vas a encontrar Una copia En el Droparia Tienes Por ejemplo El Celka Mejameha Que también descarta Tienes Una sinergia Muy chula Con el Bardock Y el Android 17 Este que vuelve Del cementerio Si no tienes Una Battle Card Con lo cual Con esto Con esto Te garantizas Siempre Si tienes El Quick Sweep Android 17 Este Y un Bardock Que todos los turnos Por una energía Puedas descartarle Una carta al rival Con lo cual Está bien Oye Está mal ¿Vale? Y normalmente Esos son los tres primeros Tres, cuatro primeros turnos Del mazo Suelen ser ese Coste uno Bardock Me defiendo un poco Robo con un mono De estos Saiyan Instincts O te hago descartar dos O alguna cosa De estas Alguna cosa ¿Vale? O me protejo Con mi Freezer El villano carismático O el Dormann Potential Y tal ¿Vale? Una locura El Freezer Es una locura Es un pepino Es un pepino curioso Sí, sí, sí Y luego A partir del turno 4-5 Tienes un loop ¿Vale? Que yo sigo jugando Porque creo que nadie Nos ha contestado Sigo jugando Si se puede hacer ¿Vale? Yo creo que sí Por lo que hablamos El otro día Creo que sí ¿Vale? Que sería El loop De la extra card To save A hopeful future ¿Vale? El Zirloin Y el Android de 17 Super de Power de Stilet Sí ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? El To save a hopeful future Te invoca un coste 5 o menos verde Del drop area Tu target principal Va a ser el Zirloin ¿Vale? Cuando juegas el Zirloin Tú lo que haces Es invocarte Una battle card verde De coste 4 o menos De tu mano ¿Vale? Entonces tú dirás Joder Pero qué mierda de loop Si el power de Stilet Vale 6 Sí Pero Aquí es donde entra la ruling Que no sé si será correcta Yo creo que sí Que es que si tienes 10 O más Non black cards En tu drop area Como va a ser este caso Porque haces boost 3 Todos los turnos Sí Esta carta valdría 4 En vez de 6 Entonces la podrías invocar Con el Zirloin de la mano ¿Vale? ¿Sabes por qué yo creo que es Viable? ¿Y por qué se puede? Porque no pone original cost Bueno Hay muchas cartas Que sí lo pone Y en esta no Por tanto Para mí Es viable Dice Ayala Que el loop Es decir Lail es infumable Y que sí puedes Sí Sí Es lo que nosotros pensamos Y es lo que nosotros creemos Que se hace bien Y todo Pero por si acaso Nosotros decimos Que no hay contestación oficial ¿Vale? Yo creo que sí Entonces ¿Qué es lo que pasa? El super 17 este Lo que tiene es que cuando pega Tú mandas una carta del drop area al warp Tu rival manda una carta de la mano al warp Y te recuperas un extra card Y tiene dual attack Con lo cual Lo invocas Pegas Te recuperas la extra card Con la que has invocado el Zirloin En tu save a hop Future Tu rival descarta Y luego te puede recuperar otra extra card Y tu rival vuelve a descartar En el caso de que no te lo parten ¿Vale? Y al turno siguiente En el turno de tu rival Haces KO al Zirloin Te darías un coste 4 del drop area Y volverías a empezar el bucle Claro ¿Vale? En el caso de que tengas otro Super 17 O otro coste 4 en la mano Para aprovecharle el efecto de Zirloin A la vuelta Es una locura Y meter el piccolo en este loop Es un Claro Entonces nos encontramos Con Un campo Que te va a sacar este deck Que si te lo hace Se me ocurren muy pocas formas De De pararlo Muy pocas ¿Vale? Porque el Zirloin además Te ayuda a descenderte El El super 17 En el turno que lo juegas Inmediatamente Es un más 4 en cartas Tu rival pierde 2 cartas Y tu ganas 2 extra cards Del drop area ¿Vale? Entonces Pues tienes ahí Pues Un mazo Pues que me parece un pepino Sí Luego tienes más cartas Como la Ribriane de 5 El Son Goku este Que entra gratis Que tiene crítico Cuando tu rival descarta Es impresionante El Zamatsu Que pones encima del Freezer Y luego para terminar Tienes el Fu de 10 Y el Xenocel ¿Vale? El Fu de 10 es opcional Yo lo juego Porque cuando ya has hecho El loop Y tu rival está prácticamente A punto de caramelo Es la carta ideal para rematarle Sí ¿Vale? Y prácticamente eso es el mazo Sí Yo lo probé De verdad chicos Y me pareció Increíble el loop Pero es cierto Que yo no tengo suerte Robando Y no me salió O sea No me salió En una parte de la partida En otra sí Y bueno Ya lo veréis ahora Que yo las pase putas Pero después El las paso putas Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos A ver El de la extra card El loop ese Es fácil Porque tienes 4 Master Rossi Que te recuperan la extra card ¿Vale? Entonces No pasa nada Claro Lo que es indispensable Y a lo que te tienes que hacer Mulligan Es el unison de coste 2 Preferiblemente el bardock ¿Vale? Sí, sí Completamente Pero bueno Coméntanos un poco El sideboard Y pasamos a ver La partida Sí, bueno El side No es un side Son simplemente opciones Aquí pongo el metacooler Que evidentemente Todavía no lo tenemos Cuando salga Va a entrar aquí de cabeza En sustitución Al otro unison Que tenemos Además del bardock Luego tienes El shocking deathball El slumbering strike En un formato En el que Shinsenron domine Sería muy bueno Porque por una energía Le matarías el Shinsenron ¿Vale? Entonces, bueno Pues eso es Eso es el mazo Y las opciones Es muy versátil Al final Puedes meter más cartas O cartas que te gusten De verde Sí Me parece muy bueno Lo del uso Del slumber strike Me parece muy bueno Contra Shinsenron Que después lo sufrí Que no lo grabamos Pero lo sufrí Y ojo Ojo que Shinsenron Mete miedo Sí Eso es Coño Es en teoría Uno de los villanos Más fuertes De la serie Pues tiene que estar roto Sí Pues eso chicos Mira Mientras que se descarga Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Os voy a poner esto por aquí Y vamos a hacer una cosa Que me han pedido Que es Hacer La nueva invoker Venga ¿Vale? A ver El líder ¿Cómo se llamaba? Ah Sí Lo llego aquí Ya le llego Ese es Instinct Surpassed ¿No? Que sale el despacho Sí Instinct Surpassed Sí 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 Es este Vale Después ¿Qué le metemos Alfredito? Pues le metemos El Vegetta ¿No? Sí Hay que meter Seguro El Vegetta Inspired Technique Sí La secreta Sí A ver ¿Qué se está buscando? Eso es Ahí lo tenemos El Main A ver si me cierra Vale Perfecto Le metemos cuatro ¿No? Sí La secreta Que es Goku Vegetta Sí Vale Aquí lo tenemos Goku Vegetta Goku Vegetta Goku Vegetta Aquí El Apex Vamos Sí Correcto ¿El Goku ¿Cómo se llama? ¿El de 6? ¿O no lleva el de 6? Primero vamos con lo que es fundamental Sí Perdón Ahí madre Madre mía Sí Entonces Primero lo fundamental Que serían los Royal Condenation Las Extra Cards Tú te las sabes bien Bubi Que has jugado el deck Sí voy Estoy intentando Poner esto bien Pero es que Todavía no entiendo esta mierda No sé por qué salen líderes Si yo quito en este de líder Pues porque Si en Ronsley Ya sabes cómo funciona No lo entiendo tío Vale Catastrophic Blow ¿Lo metemos? ¿Lo metemos? Correcto Vale ¿Cuántas copias? Como vamos a jugar la versión nueva A 4 Vale Ahora Goku Que solo hay extra ¿No? Pues ahora solo quiero Battle Vale Ahí lo tenemos ¿Por qué? Vale Y ahora vamos a buscar El Goku de 3 ¿No? El nuevo Ajá Sí Vamos a buscar el Goku de 3 Y vamos a decir ¿Qué hace? Madre mía Madre mía No te sabes el nombre ¿No? Mira Aquí tenemos el Goku de 6 No sé cómo se llama la verdad El frijolito le metemos ¿No? Sí Vale Frijolito dentro ¿Cuántas copias? ¿3? 3 copias Perfecto Hecho Frijolito dentro Chicos Bueno No Mete 2 Solo mete 2 Porque vamos a meter El otro Goku de 6 Ajá Vale 2 El otro Goku de 6 Que es el Ultra Instinct Son Goku ¿No? Ajá Ultra Instinct Son Goku ¿Y cuántas metemos De Ultra Instinct Son Goku? El de 6 ¿No? Sí 3 3 copias Vale Y ahora nos faltaría El de 3 Que no lo veo por ningún lado Llego Pues no sé ahora mismo Cómo se llama Hijo mío Espérate A ver si te lo puedo A ver si te lo puedo Puedo mover Ah mira aquí Ya le tengo Ya le tengo ¿Cuántas metemos? El de este hay que meter Pues 4 ¿No? 4 de 3 Del Rival Seekers Cuéntanos ¿Qué hace? Mientras que voy metiendo Cositas Esto lo que hace Es que Lo juegas por 3 Y tiene un Up Team Main Que puedes jugar Un Goku De coste 6 O sea El que pega muchas veces O el otro El Ultra Y además Te recupera Dos extra cards Del warp ¿Vale? Entonces La carta en sí Es buena Porque cuando no tienes Nada que hacer Con tu mana Aunque no tengas El Goku de 6 Me parece que puedes hacer La habilidad de traerte Dos extra cards Del warp ¿Vale? No lo sé Con certeza Pero me parece que sí Y la gracia que tiene esto Es que tú En turno 5 ¿Vale? Porque necesitas 5 más energías Lo juegas por 3 Te traes el Goku de 6 El Ultra Instinct Lo pones encima Te traes dos extra cards Y además Enderezas todas tus energías Porque el Goku Este cuando entra Te pone 3 energías Multicolor de pie Entonces Estamos hablando De que has jugado Un Goku de 6 En turno 5 Que no te ha costado energías Sí ¿Vale? Mira nos dice In Brookings Que cree que se juega Por 2 El Rival Seeker ¿Por 2? Bueno es que no lo sé Por 2 me parecería Muy cheto Bueno sí Creo que son 3 A lo mejor Él como está viendo En directo Con un poco de delay Pues lo pone Pero No son 3 O sea Es por 3 energías Si tienes 5 Añade 2 ¿Vale? Y el dije Es una red ¿Vale? Perfecto Sí, sí, sí Lo ha dicho muy bien Alfredo Y recuperas 3 energías Al meter el de 6 Claramente Sí Pero Mi duda es De la mano O sea Que tienes que tener El de 6 en la mano Chicos Sí, sí, claro, claro Si no Joder Sería muy Estaría muy roto Si te lo invocas En el mazo Vale Nos dice In Brookings Que en drop Entra por 2 ¿Cómo en drop Entra por 2? ¿Eso cómo lo hace? Claro No sé A ver Vamos a leer La carta A ver qué dice Mira Nos dice Energy exhaust Permanente Que si tienes una red Blue Mutil Color Extracar En tu drop Reduces el combo cost En la mano Por 1 Vale Vale Pero amigo Es que es combo cost In Brookings Es combo cost No es el cost En sí De la carta ¿Vale? Por eso a lo mejor Te estás haciendo Un poco de lío O sea Que es un 10.000 Que comba por 0 ¿No? Sí Pues ya está Vale Fue muy rico Oye Vale, vale, vale A mí me había asustado He dicho Hostia Ha mejorado esto Una barbaridad Pero bueno Vamos a Vamos a seguir Con las extras ¿Vale? Sí Ahora Lo que sería En extra Pues es que Te las sabes tú Hubi Son Los Sleepy Boy Los Tyrannicost Los Emperor De Dream Todo eso Las Dimension Las Setsu Hasta 50 ¿No? Sí 50 52 cartas Tranquilamente La Setsu ya la he puesto El Dimension También Después tenemos El Tyran Tyranicost ¿Jugaríamos Algún Cooler? No No Con esto no Porque es demasiado ¿No? No No Cooler es solo En este mazo Solo yo a lo mejor De banquillo Como plan alternativo Contra mazos muy agresivos Lo veo Pero En plan Es que va Completamente En contra De lo que Quiere hacer el mazo En el primer game De la partida De banquillo Si que lo veo Una estrategia Chula Cambiante ¿Sabes? Porque la gente Se va a meter Muchas cartas Para matar Barrier Y tal Pero de base No Vale A ver Sleepy Dimension Senzu Tyranny Y después tenemos El ¿Cómo se llama? ¡Ah! El de las androides Chicos ¿Alguien del Sí We are in this Together Sí No te preocupes Bubi Yo soy una biblioteca De cartas Por lo menos De las buenas Sí Eso sí De las malas No Together Vale Together Solo hay uno Así que es fácil De hacerlo We are in this Together Edge Cuatro Es que cuatro Me parecen muchas De esta carta No No De esta Hay que jugar dos copias Y ya está Sí 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 Por eso Me venía a poner Después La del Vegeta Royal Condensation Vale Del Royal Sí Hay que jugar cuatro ¿O no? Del Royal Sí Claro Sí Sí Cuatro Vale Llevamos cuarenta Nos faltan diez O más ¿Qué más tío? ¿Qué más? ¿Me compartes la pantalla? Que es que no lo estoy viendo Sí Claro tío Yo te la comparto Y así veo a ver Que puede faltar El super combo de virus El directo Se lo envío así Vale Retransmisión A ver El super combo de virus Sí Super combo virus 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 ¿Dónde está el virus? Cabral Aquí Cuatro Vale Lo tenemos El Emperor El Emperor De Dream Sí Esta es muy buena Muy buena Y hay que jugar Por supuesto El 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 Tournament of Power Arena Y el Wish Esas seis cartas Mierda Hay mucha Arena Power Arena No me sale Pon Tournament Es que no lo estás buscando En azul Está en rojo Y en azul No Está en rojo Y en negro El azul es la U Oh Que gilipollas soy A ver qué pasa Qué bien Qué bien Qué bien Vale Del Tournament Son cuatro Y dos Y dos Wizzitos Dos o tres Vamos a ponerle Tres por ejemplo Son 55 cartas Vale Pero aquí hay que quitar No Lo que podemos hacer es Yo si tuviese que jugar La La Invoker Ponla en modo Deview Sí En modo View Para que veamos las cartas Para que lo veáis Si tuviese que jugar La Invoker Con la nueva Enjin Yo la jugaría así Vale Esta sería la base Luego habría que limar cartas Que a lo mejor no te convencen Como por ejemplo El Emperor de Esvin A lo mejor quitaría dos El Tiranicosta A lo mejor puedes quitar dos Puedes quitar una Senzu Vale Si Pero así este es el core De cartas Que me parece que es Donde te tienes que manejar Y donde tienes que armar Tu mazo De entre 50 A 52 cartas Sí Vale El nuevo Goku Y las Catastrophic Y tal Sustituyen A lo que teníamos antes Mono Azul Los Master Ross Y todo eso Vale Entonces Yo Este sería la base Del mazo Y luego ya Lo iría limando Como siempre digo En función del gusto Porque no a todo el mundo Le gustan las mismas cartas Sí Vale Pero así Me parece una base Bastante sólida Pues mira chicos Aquí tenéis el nuevo Mazo Invoker Ya a vuestro gusto Como queráis Con las nuevas cartas Y Vamos ahora A seguir con La partida Con la segunda partida Voy a poner esto por aquí Para que no No tengáis ningún tipo de problema Me voy a descargas Y Aquí Esta es la primera